Tanto tiempo perdido y sin fe, sin esperanzas Tanto tiempo perdido y sin fe, sin esperanzas Tanto tiempo perdido y sin fe, sin esperanzas Pero un día vino a mí, mi Jesús, mi salvador Me salvó, me perdonó, del pecado me libertó Señor, gracias te doy, porque tu gracia vino a mí Y tu sangre me limpia, del pecado que antes tenía Señor, gracias te doy, porque tu gracia vino a mí Y tu sangre me limpia, del pecado que antes tenía